La protesta en el puerto nariñense dejó un vehículo incinerado y una persona herida. Se presentó al parecer ante el inconformismo de varios habitantes al no aceptar los resultados electorales. Emilce Nangulo fue elegida como alcaldesa de Tumaco con 21.584 votos. En este momento en Tumaco hay absoluta calma, total control de la fuerza pública y todo el material electoral, que era lo fundamental, está a salvo y está totalmente asegurado. Los manifestantes atacaron además las instalaciones de RCN Radio. Los periodistas tuvieron que salir por el techo de las oficinas y ser escoltados por las autoridades. Se afectaron algunos vidrios en la registraduría, a RCN, nos incendiaron un vehículo particular que estaba estacionado muy cercano a la registraduría, nos afectaron por lo menos cuatro computadores del centro de digitación. Con gases lacrimógenos las autoridades retomaron el control. En el resto de municipios la jornada electoral transcurrió sin novedad.